vamos a grabar este por si luego decido darle caña fijaros dónde empieza todo y lo empieza pero en vez de en vez de crecer donde debería de crecer empieza a crecer aquí irá el arrastre que tiene aquí estoy yo que nos dais mirar los hilos para arriba mira si fuese un cielo norma si sale aquí la nube sale aquí no cuando sale está aquí ya comprendéis mira mira cómo salir y sale para allá alucinante a él vamos a ponerlo así que se va a ver regular veis empieza a salir aquí en todo esto de aquí pero cuando sale ya está por aquí arriba veis mira este vamos a ver si se engorda aquí ahí ahí veis cuando sale aquí era donde empieza a salir y cuando va saliendo lo gordo fijaron aquí arriba desde aquí hasta aquí imagina el el empujón que tiene imaginarlo además que si lo veis va para arriba todo sin estirazado para arriba y dónde empiezan a salir aquí y aquí por supuesto lo único que pasa es que aquí está todo metido adentro de la frecuencia de la frecuencia no vamos a ver la energía la energía la vamos a ver más palante porque van empujando estos vídeos de atrás deberían de servir para entender más o menos esto si lo que vemos en la energía si ellos empujan la energía de la humedad la energía va ahí para adelante entonces cuando se consiga acumular o salir suficiente cuando se va a ver pero claro ya sabe dios los kilómetros que ha recorrido es que es alucinante y mira esto mira la onda la interferometría dios mío mira como emite frecuencia lo que esté aquí o aquí o aquí por aquí es capaz de que sea esto y viene para acá ahí sigue vamos más claro no puede ser no 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 puede ser y si os fijáis son chicas aquí y mira cuando llega aquí o sea son es desde un punto de aquí de por aquí de un punto cercano que no es de aquí aquí están con el giro vamos vamos a vamos a darle veis cuando empieza a salir va mira 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 la velocidad que coge mira es que no más claro no no puede ser y son escalares porque no se ven los radares con esto me entendéis mira mira desde aquí también tiran disparan veis mira se ven los rayos los rayos los rayos aquí ha habido truenos no pero mira de dónde sale todo es que lo estamos viendo de dónde sale coño dónde estoy yo y dónde va creciendo por todo esto igual que aquí esto en lo que pasa es que los radares lo absorbe pero mira esto y llega mira fa mira mira va por pulso veis que que se llena se llena y sale mira se llena y sale se llena y sale se llena y sale lo lo veis mira 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 la interferometría mira mira la interferometría veis ahí una otra 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 por mi espalda por mi espalda sabe los hijos de puta por mi espalda me ataca mira pero es que ha atravesado todo todo la onda esta ha atravesado todo dios mio ahí lo tenéis ahí lo tenéis que más claro no puede ser aquí vamos a ver las ondas con las nubes mira ahí ahí veis todo esto mira lo que digo yo por mi espalda mira va así para adelante mira ahí empieza a salir ahí todo mira es un frenesí ¿eh? es un frenesí ¿eh? es un frenesí de de locura veis como aquí también hay algo que emite frecuencias un montón dios mio que lo veis que lo veis y todo esto como llega aquí de rápido venga corte y cambio ¡eh! jejeje que hay ahí que hay ahí a ver ahí mira mira como han movido eso para allá mira 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 la onda como se ha empezado a hacer ¿haz visto? ¡vum! es como si absorbiesen y tirasen desde aquí ahí absorben y ¡vum! y lo tiran y empiezan a hacerse las ondas estas mira todo metido en una burbuja plasmática todo todo esto ¿eh? bueno incluso esto venga que me voy a cola si este era rapidito si este era rapidito